Buenos días, buenos días. Aquí estamos con la niñacista. Ella va a referir cómo se hace el arroz subido. Cuénteme, niñacista. Señorita, el arroz subido se llama subido porque lo ponen al cobón. Tenía una lata de aceite. Anteriormente usaban lata de aceite. Sí, la lata esa del aceite. Entonces le regalaban su poquito de agua y lo ponían al fuego. Y después lo pilaban. Déjeme decirle todo el proceso. Va a decir todo el proceso, qué bueno. Bueno. Cuando ya lo bajan del calor del todo. Entonces se echen las láminas de zinc. ¿Sí? Se va hacia el arroz ese ahí. Se abre. Ajá. Para que dé sol. Ah, ya. Y después que coge el sol es que lo van a... Pues que coge el sol. Entonces lo prueban. A ver si está bien depilar. O todavía le calca. Ah, caramba. O sea, mire, todo tiene un proceso. Anteriormente hacían como no había arroz en bolsa. O sino que ellos tenían su arrocera. Ellos mismos agarraban su arroz por mazo. Lo ponían al fuego. Y ese era el arroz subido. Según me explica la niñacita que vivió todos esos momentos. ¿Cierto, niñacita? ¿Cómo aprendió usted a apilar? Ay, yo aprendí a apilar porque me gustaba ver apilar. ¿Y con cuántas manos de...? Hasta con tres manos aprendí. Sí. O sea, que la una saca la... Y no se golpeaba. A veces se golpeaba. Bien, entonces me doy pila con dos. Una allá y otra acá, ¿cierto? Ah, bueno. Bueno, estas son las historias de la niñacita. Esta señora fundó a Sarabanda. ¿Cierto, niñacita? Sí, señor. Bueno, más adelante ella me refiere a esa historia. Gracias. Gracias.